Muchísimos vecinos nuevamente nos están informando que hay vecinos que están sufriendo cortes de luz, hay vecinos que están sufriendo cortes de gas y hay otros con algunas reducciones en lo que es la presión del agua. Me parece que, bueno, justamente la minuta, el proyecto de minuta que presento, que ya es la tercera vez que lo presento, justamente para que el intendente pueda tomar cartas en el asunto. Me parece que él como jefe, digamos, de la ciudad tiene la posibilidad, teniendo la ordenanza en sus manos, de poder llevar adelante una acción para que se puedan proteger aquellos vecinos que hoy la están pasando mal. Me parece que es fundamental que se lleve adelante y también, bueno, justamente preguntar, es todo un informe acerca de qué está pasando con la planta reguladora de gas, en donde ya hace siete años todos los vecinos firmatenses llevamos adelante el pago de esas nueve cuotas y hoy la planta no está terminada, año tras año escuchamos lo mismo, que falta, que hay un porcentaje. Bueno, estoy pidiendo un informe al respecto. Y respecto... ¿Tema de seguridad? Con el tema de seguridad... Es un tema que lo están debatiendo todos hoy, ¿no? Todos estamos debatiendo seguridad, he presentado un proyecto de ordenanza, que lo que viene a hacer es justamente aportar y a sumar al sistema de videovigilancia que tenemos, con el monitoreo aquí en la ciudad de Firmat, en donde darle la posibilidad a aquellos vecinos que poseen cámaras de seguridad privada, aquellas instituciones, bancarias, colegios, o sea, los clubes que poseen ya las cámaras, que puedan, de la línea de edificación hacia afuera, lo que es la vía pública, que puedan incorporarlo al sistema de monitoreo, de manera tal que haya más opciones, justamente, pedir también, dar la posibilidad de tener un abanico, digamos, de estadísticas, no solamente cuáles son las cámaras de seguridad de las que están instaladas, sino brindar a la ciudad una mayor cobertura con los elementos que ya tenemos, darle también a la posibilidad a aquellos vecinos que quieran nuclearse para poder adquirir una cámara y volcarla a la ciudad, que también así sea, siempre con una contraprestación, en donde, con una reducción de un porcentaje determinado en la tasa, de manera tal que haya un ida y vuelta entre todos los vecinos de Firmat y el sistema de videovigilancia, que seguramente hoy sabemos que tiene su falencia, porque evidentemente hay un montón de casos en los cuales no son detectados por las mismas cámaras. Gracias.